El pasado sábado se celebró la anual comida de hermandad de la empresa HGL, una empresa instalada en Puerto Llano y que es puntera en lo que a mantenimiento y montaje industrial se refiere. Pero este año era muy especial, ya que se conmemoraba el trigésimo aniversario de la fundación de HGL y por ello lo celebraron con una comida donde se reunieron todos los trabajadores homenajeando a los más veteranos y también se entregaron unas menciones especiales de prevención y seguridad. Pero lo más importante es el esperanzador futuro que le espera y logura a esta empresa, ya que en el próximo año HGL será capitaneada por David Guarnizo, joven pero con una experiencia contrastada en esta empresa, una empresa que cuenta con extraordinarios profesionales y que es referente en lo que a creación de puestos de trabajo se refiere, tanto en la comarca de Puerto Llano como en la provincia de Ciudad Real. Hablamos con don David Guarnizo que es el adjunto al gerente de la empresa HGL y es un día de fiesta, pero de fiesta grande y también de reconocimiento. Un día para vivirlo pues en toda la familia porque hay que decir que HGL es una gran familia. Correcto, así es, como tú lo has definido Roberto, esto es una gran familia, como se está viendo aquí, mucha gente la que forma la empresa ya más de 20 años con nosotros y era un poco el reconocimiento a lo que va a dedicar la gala, premiar a esa gente que lleva tantos años con nosotros desde el inicio de la empresa. Claro, los inicios fueron duros, fueron difíciles y toda esa gente creo es la que creemos que se merece ese reconocimiento, como recalco. Los inicios como en todo no fue tarea fácil, pero en cambio al final pues se han visto ya los frutos, mucho trabajo realizado, pues yo quiero mirar al futuro porque a la empresa HGL le espera un futuro esperanzador y un futuro brillante. Con eso vamos a luchar los jóvenes, como bien sabes, somos ya la segunda generación y nuestros padres, nuestros tíos están ya prácticamente a punto de jubilarse, estamos con el relevo, siempre mire bien, la experiencia, un valor muy importante, la experiencia, pero sí es verdad que nosotros los jóvenes somos los que tenemos que tirar ahora para adelante, hacia adelante, dar ese pasito, ¿no? Y bueno, la verdad es que vamos a intentarlo, prometemos que lo vamos a intentar. Vamos a hablar ahora de la empresa, los trabajos que realizáis. Principalmente nosotros dedicamos al mantenimiento, montaje y limpieza de equipos y de tuberías en plantas industriales, esos fueron nuestros inicios, a partir del 2006 la empresa empezó a ampliar, empezó a ampliar esos horizontes como pueden ser los tratamientos térmicos, empezamos con la división de aislamientos, de andamios, y bueno, montamos también la empresa de Tasma, Tasma es una empresa de calderería, caldera semi-pesada, se fundó en el año 2000, a donde vamos a parar, que todo esto es una EFE ampliando el horizonte, no nos quedamos solo en el inicio, tuvimos otras vistas y fuimos ampliando el mercado, ¿no? El mercado que se ve, por entonces era muy prometedor, era muy prometedor. Muy importante también el papel que desempeñan los trabajadores, y en este sentido también hay que recalcar el compromiso que tienen cada uno de los trabajadores con la empresa con el fin de ir ampliando e ir haciendo más grande aún HGL. Así es, así es, ya te digo que esto sin ellos sería inviable, sería imposible, hay que hacérselo eternamente agradecido a todos los trabajadores, como se ha visto durante la entrega de premios, ellos son el motor, el motor que mueve la empresa, nosotros somos los mandos, los que lo organizamos, pero realmente son ellos los que llevan la, los que desempeñan, los que sacan el trabajo adelante, y desde aquí mis más sinceras felicitaciones para todos ellos. Ha habido un reconocimiento a los trabajadores que llevan más de 20 años en la empresa, también otro premio también dedicado a lo que es la seguridad y prevención. Viene todo el sabido que ahora mismo para los clientes que trabajamos la meta o la tolerancia es cero accidentes, si una empresa no tiene como meta cero accidentes, difícilmente en este mundo tan competitivo como tenemos, llevaría mal camino, mal futuro de augura, entonces nosotros premiamos a esos trabajadores que creemos han desempeñado, han desarrollado una tarea, han sido proactivos en ese sentido, en la seguridad, a los compañeros y decirle, oye, no, hace esto así de esta manera, no lo hace así que lo está haciendo mal. Esa gente la queremos nosotros fomentar y premiar. Por último, David, nos gustaría que aprovechando las cámaras de Mastrovisión, si quieres dirigirte a todos los televidentes y lo que quieras decirles a toda la provincia de Ciudad Real y por supuesto a toda la comarca puertollano. Bueno, nosotros simplemente, como hemos dicho aquí al principio de la introducción, somos una gran familia y lo único que queremos es seguir funcionando como tal, que la empresa siga a celebrar el 50 aniversario, ojalá que dentro de 20 años nos volvieramos a ver aquí con Roberto y simplemente eso, agradecer a toda la gente que nos conforma, que conforma a la empresa, que lo estamos haciendo muy bien, que lo estamos haciendo muy bien y que hay que seguir adelante. Muchísimas gracias, David. Como verán, la empresa HGL está en muy buenas manos. Agradecerlo, también hay más, si hay más televisión puede venir a grabar este acto y nada, que seguiremos viendo a Roberto, seguro que sí. Muchísimas gracias, un placer. Venga, gracias. Gracias.